¿Qué es la clave? Yo no sé lo que decís muchísimo, pero te juro, estaba ahí sentada, yo estudié canto mucho tiempo y mi mamá, aparte tengo mucho canto atrás, mi mamá murió hace dos años, pero cantó toda la vida, ¿qué? Ah, dijo que la podía haber cantado. Y más, su profesora de canto venía a dar clase acá a Tandil, durante mucho tiempo, a Marta Sánchez, a mi señora grande ya. Y este año empecé otra vez y no pude seguir, no sé, hay algo que no podía cantar y trataba de cantar esta canción porque me encanta y la usé en Málaga, en un montón de lugares que tuve, la normal es que me hago la movie así, y la idea es que yo soy una bestia y digamos, eso no parezca para bestia, pero, y me invento cosas y ofrezco y me hago, y a veces la logro, otras se me acaban inventivas. Pero, y dije, ahí sentada, dije, ¿y si me animo? El año que viene Objetivo se encontraba un profesor que pueda cantar esta canción, que me ayude a cantar esta canción. Y si me animo algún día a cantarla, pero no sé. No, no sé, ya mucho. ¿Quién la cantó? Esta la cantó Ligia Piro y es una canción de Carlos Varela, que es un cubano joven de la nueva trama cubana. ¿Te les está? ¿Es hablada? Porque está en una película aparte. ¿Alguien se dio cuenta en qué película está? Hombre en llamas. Hombre en llamas. Hombre en llamas y la canta él, Carlos Varela. ¿Es linda la película? Bellísima, así que la voy a ver también. Bueno, bien. Ahora entonces les decía, vamos a hacer una cosa, porque tengo una compañera mía de la escuela, que es una psicóloga, que me llevo muy bien, muy bien, porque nos divertimos mucho y aparte inventa mucho. Entonces, no yo, bueno, una piba joven, 38 años, me dice, Laura, pero ella hace, ahora voy a ir el sábado que viene, sí, el que viene, a un taller que ella hace de, hace psicodrama. Vos tenés que aprender psicodrama para tus talleres y hacer, digo, bueno, pero igual cuerpo pongo, te digo, no es que no pongo el cuerpo, bueno, ahora no hay tiempo a lo mejor para hacer una actividad que quizás todavía la hacemos. Pero, pero un poquito de cuerpo los voy a hacer poner, que es el siguiente. Tenemos la mala costumbre de la escritura, quitarle la potencia que tiene y siempre le acompañamos con alguna aclaración oral. Piensen cuando damos clase, piensen cuando damos clase, escribimos la consigna y decimos, bueno, les explico lo que dice la consigna. Eso, fíjense, claro, ningún chico va a estar analizando. El docente explica porque en realidad no se quiere decir que la escritura hay que darle nada. Pero hay un supuesto atrás de eso, de que necesita, primero, nuestra explicación. ¿Leyeron Maestro Ignorante de Jacques Rancière? No para aplicarlo, por favor, porque esta es otra cosa que tenemos los docentes que creemos que leemos, nosotros hay que aplicarlo. Y eso es una cuestión filosófica, pero que es muy interesante ese libro. El que no lo leyó, léanlo. A ver qué, que el Maestro Ignorante de Jacques Rancière, está editado por el Sorsal. No sé si está votado. Es un estudio filosófico excelente, excelente. Sobre una experiencia, un minuto, me salí y ya volvemos, pero vale la pena, de el autor Jacques J.A.C.E.S. Rancière. Rápidamente, una experiencia de un hombre que enseñó literatura durante 30 años en Francia, en el año 1812, creo, o 1824, no me acuerdo, y un buen día se va exiliado a los Países Bajos. Y le dan la oportunidad de enseñar francés a los chicos que saben holandés. Y se encuentra con un gran problema, que él no sabe holandés y los chicos no saben francés. O sea, después de 30 años, dice, miren qué interesante, ¿qué hago? Lo que me permite comunicarme no lo tenemos en común. Si no hubiera inventado este señor, o no hubiera pensado, que pensar es crear otra cosa, hubiera dicho, no puedo. Sin embargo, encontró un libro traducido del francés al holandés, el telémaco, y se los ofreció a los chicos. Y, gran sorpresa, lo único que hizo es ese gesto de sostener ese libro. Y descubre que aprenden el francés tanto mejor o igual como él enseñaba en sus 30 años. Entonces hay todo un estudio de cómo es posible esto. Y qué lugar tiene la explicación, la explicación, no la narración. Miren qué bien que nos viene pensando en esto que hablábamos, ¿no? Cuando dice, Jacques Rancière dice, la pedagogía es embrutecedora, embrutece al otro, inventa la explicación como un sentido de existencia. Necesito explicarte, porque seguramente no entendés. Y tenemos mucho de esto. En el asesoramiento que estoy haciendo virtualmente a las chicas de General Roca hay una que cuenta Instituto de Formación Docente. Pero, sutil, lo que les hablaba de los gestos sutiles. Le da un texto con la guía para leer el texto. Y le digo, ¿para qué le entregás la guía? Bueno, porque quiero que vean, dejálos que el primer encuentro con el libro sea genuino. ¿Qué le pasa a esa persona cuando lee ese libro? Después vemos, compartimos lo que yo quiero que vea, lo que él dio. Pero, ¿por qué no abrimos mundos, sino dejamos que el otro abra el suyo y en todo caso hacemos un intercambio de los mundos que abrimos? Entonces, sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? No me olvido, por suerte. Todavía estoy cómoda, quería plantear. Como tratamos siempre de algo... No, no, miren, yo leo esto, pero me pasó, ¿no? Bueno, sin preámbulos. Cuando hay preámbulos, vamos a hacer algún gesto, a ver cuál quieren hacer, para tapar ese preámbulo. Vamos a golpear los pies, lo que quieran. ¿Qué quieren? Vamos, inventen ustedes. ¿Qué hacemos para los...? Aplaudimos, ahí está. El que hace el preámbulo, lo tapamos con aplausos. ¿Quién tiene ganas de leer? Ahí va. Ah, buenísimo. Y otra cosa que vamos a hacer es que vamos a escuchar. Y no vamos... A hablar. No, claro, a encontrar el sentido que nosotros encontramos, ¿no? La pedagogía didáctica, la no sé qué, la no sé cuándo. Yo leo lo que escribí. Ve, ya. Tu nombre nada más para que yo se... Andrea. Andrea. Solo se puede decir el nombre. Dale. La voz. Las vocecitas resonando a diario. Voces que ríen. Voces que piden una mirada. Voces que danzan o duermen. Voces que piden y reclaman. ¿Qué voz? ¿Su voz? ¿Mi voz? ¿Quién escucha lo que se dice? ¿Cómo un susurro o con un estruendo? ¿Cuánto ruido hay en algunos interiores? ¿Cuánta desolación en compañía? No hay representación posible para ello. No alcanzan las palabras, las miradas o los reclutas. Cuando una voz chiquitita se ahoga ante la gran voz. ¡Escuchame! Si después tienen ganas, no vamos a alcanzar a leer todos, vamos a armar, y eso me van a ayudar a ustedes, un, por ejemplo, un Google Drive, una de esas cosas donde todas puedan poner ahí su texto. Puede ser. Y tengamos los textos de todos para poder verlos. ¿Nombre? Andrea. Ah, Andrea, ¿hay alguna otra Andrea, por favor, acá? Muy bien, las Andreas, fíjense, son las que quieren seguir leyendo. Dale, Andrea. Para enseñarte debo estar. Para estar debo escuchar mi voz. A veces en silencio. Esa voz me devolverá no siempre lo que quiero escuchar. A veces me espantaré, pero ese espanto será necesario para volver al sentimiento que me dio tantas ganas de enseñarte. No es Andrea. No, Anaí. Anaí. Todos hemos algo para decir, aunque no siempre lo decimos con la voz. También podemos hablar a través del gesto, de la postura corporal y desde el propio silencio. Ahora bien, encontrar la propia voz no podemos solos. Va a aparecer en el vínculo con el otro o los otros. En el interactuar, dialogar, compartir. En el convidar y ser convidado. En el mirar y mirarse en los ojos del otro. Esto solo podría ser otro encuentro, trabajar sobre estos escritos. Porque, fíjense, quiero decir esto nada más. Estos escritos son la primera, ¿no? El primer volcar. Dijimos que la escritura requiere trabajo. Y reescritura, si ustedes se metieran acá adentro, se embarraran con esas palabras que escribieron, no hay duda que el texto crece. ¿No? Y tiene tanto ahí. Todo lo que fueron diciendo, y fue un segundo. La verdad que, bueno, por allá. La voz surge en el encuentro con el otro. La propia voz es impulsada por el otro. La propia voz es impulsada por el otro. La voz en soledad es nacido. Me voy... No, me voy. Mi voz va dirigida a alguien. Mi voz me comunica. Comunica y me crea. En ella me descubro cuando descubro al otro. Maravilloso. No, 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 nada. Bueno, yo me llamo Juliana. En tus ojos están mis alas. Encuentro mi propia voz en mis alumnos, en sus inquietudes, sus dudas, sus angustias, sus planteos. Encuentro mi propia voz escuchando la mirada, la pasión. ¿Querés que le deste? En tus ojos están mis alas. Encuentro mi propia voz en mis alumnos, en sus inquietudes, sus dudas, sus angustias, sus planteos. Encuentro mi propia voz escuchando desde el gesto, la mirada, la ocasión. Encuentro mi propia voz en el siendo, en el proceso empático de vernos y encontrarnos cada día. Encuentro mi propia voz resiliente y armando mi tarea en función de la cotidianeidad, de los imprevistos, de los ruidos del mundo y la resignifico. Encuentro mi propia voz en mis compañeros, en las rondas de mate, en las planificaciones conjuntas, en compartir momentos de autocrítica con mi paralelo camino al colegio. Encuentro mi propia voz al ver crecer a mis hijos y a los hijos de... Como a veces usamos poco nuestros propios recursos y nos olvidamos los que tenemos, cuando sientan que se les pierde, vuelvan a leerse. Leánse, ¿no? Leámonos, digo, a mí misma me lo digo, porque a mí me hace muy bien escribir y a veces escribo poco. Entonces está bueno a veces escuchar los propios recursos que uno tiene, ¿no? Ahí este es uno, que se nos abre mundos a veces desconocidos. Sí, y vamos a ir avanzando. Cecilia, ¿qué importantes son estas simples palabras en los vínculos entre docentes y alumnos? Escribir, pensar, actuar, mirar. Fabiana, puedo decir todo y nada al mismo tiempo. La verdad puede ocultarse y no nos damos cuenta. Hay que ver en el otro lo más profundo de él. Quizás no está a la vista, está oculto. Podemos lograr un cambio si cambiamos la actitud. Bueno, hacemos el último. Vale. Victoria. Una mirada me dice, no dice nada y al mismo tiempo me dice todo. La mirada de mis alumnos convocándome a crecer, sin perder la individualidad, valorando su ser y el mío, y a partir de allí juntos para ser cada uno. Bueno, que el que tenga vita, si lo vemos, porque armamos algo, y vamos subiendo y vamos leyendo. ¿Qué pasa? Y vamos leyendo el de todos, que me parece que está bueno para armar como un abanico. Algunos dicen que escribir es abrir el abanico de las palabras. Y bueno, cómo darle distinto sentido, distinto movimiento. Ahí vamos a ver esto de la voz en la escritura, ¿no? Este ritmo, este canto. Yo quiero compartir con ustedes un power que hice cuando les contaba que este señor español dijo, me gustó ese texto, armá algo a partir de ese texto, de cómo armaste esa escritura. La escritura se convirtió ahora en una clase de la diplomatura donde yo trabajo en Flaxo, que se llama Nadie permanece igual. Y me interesa compartirlo con ustedes porque lo armé, yo diría que a posteriori, o sea, algunos principios tenía cuando fui a Barcelona, mi objetivo era, tenía que registrar esa experiencia, y ahora les voy a comentar un poco qué era. Pero a posteriori, cuando me dijo, bueno, armá, pensando cómo hiciste para hacer ese texto, me apoyé en frases de escritores que me ayudaron a ir armando este power, que me ayudaron a ir pensando de qué me nutrí, qué me pasó, etcétera, que ahora voy a compartir con ustedes. Y quiero comentarles algo que en el power no está, que es el trabajo personal que tuve que hacer yo, porque yo tenía claro que quería escribir un texto donde la experiencia me haya tocado. O sea, que sea una experiencia para mí también el haber ido a conocer esa experiencia. No era sólo un conocimiento desde afuera y hago entrevistas y como medio una guayerista que mira de afuera, porque quería que sea un texto que de alguna manera sea la propia experiencia, el motor de ese texto. Generalmente escribimos a partir de una experiencia que nos motoriza, una experiencia personal, colectiva, algo que nos pasa, nos lleva generalmente, ¿no? Algo que vemos, no quiere decir que nos pasa, que vemos, también nos pasa, ¿no? Entonces dije, bueno, yo quiero que algo de esa experiencia me toque. Yo ya había tenido como antecedente otra escritura, que fue en el Ministerio de Educación hace muchos años se hizo una escuela itinerante de arte. ¿Conocían las escuelas itinerantes? Entonces, eran escuelas, bueno, el Ministerio organizaba cursos y se iba a distintas provincias. En este caso era una escuela itinerante de arte que 14 talleres se fueron al norte del país, por supuesto, Buenos Aires, la centralidad total, en fin, pongamos entre paréntesis, pero bueno, capital de Ciudad de Buenos Aires, con 14, un especialista en acrobacia, un profesor de teatro, una pareja que enseñaba tango, bueno, era una maravilla, ¿no? Eran 14 talleres acrobacias, divinos, subirse, esa no me animé. Porque lo que yo dije, yo iba a escribir sobre esa experiencia durante toda la semana yo sola, con 500 personas más los 14 talleristas. Y también dije, algo me tiene que tocar de ahí. Entonces lo que hice, se llamaba Escuela de Arte Rodante, entonces yo rodé, digamos, entre otras cosas, aparte de escuchar a la gente cuando empezó en el medio y al final, también me metía un poquito en cada tallar. Entonces yo bailé el tango por primera vez en mi vida, hice la vertical, la estatura, no sé si la hice antes, y etc. Bueno, esta también era una experiencia que yo decía, bueno, ¿qué hago? Para que me toque, para que me llegue, sin demasiados más supuestos, porque si no, algo iba a interponerse en ese encuentro que yo quería tener con la experiencia. Entonces, por lo tanto, hice entrevistas a los voluntarios de la Educación Sin Fronteras, que tenía un grupo de voluntarios que enseñaba en centros de día y en casas de acogida, que se llamaba, donde vivían, generalmente todos eran inmigrantes africanos. Bueno, entonces entrevisté a los voluntarios, etc., y di clase también. Tuve una experiencia maravillosa de dar clase sola, en un momento, en un piso de acogida, porque no había nadie más. Bueno, entonces me dejé tocar por esa experiencia y escribí, y organizé este Power para ir pensando retroactivamente, no como un modelo, porque no se trata de esto, yo lo quiero compartir con ustedes, qué me pasó a mí, cómo me nutro, qué me pasa a mí cuando digo, me tengo que sentar a escribir una experiencia. Me pareció interesante empezar con este, esto es una poesía, Roberto Juarros, si no lo ubican, también, se los recomiendo, un poeta argentino, no me pido contra el reano, tiene mucho sobre la palabra, y este me pareció empezar con esto, el oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor crear presencia. Y me parece que acá otra vez aparece como palabra que nos guía, y lucecitas así, la idea de la presencia, me parece básico en este momento. Cuando un texto tiene presencia, y también pensemos cuando le damos a los chicos, ¿qué texto tiene presencia? Roland Barthes, que escribió mucho sobre la idea, sobre la escritura, entre ellos, el susurro del lenguaje, alguno habló del susurro, el placer del texto, dice, no es una garantía, dice, textualmente, me gustaría más que yo diga, bueno, me parece que no, que no lo puedo leer textual, que no lo tengo, no lo trajo, lo deje en el, acá está, no, bueno, no importa, otra cosa que me olvide, pero dice, no es garantía que escribir en el placer provoque placer al otro, pero si yo no escribí en ese placer, casi seguro al otro no le va a producir nada. Entonces hay algo, pensemos cuando les pedimos escritura a los chicos, hay una situación de una docente, yo trabajé en esa escuela también, en una jornada de capacitación, esa que les contaba que hice en ese octimo grado, que cuenta el diálogo que escuchó de un alumno con su madre cuando salía de la escuela. Entonces el chico de, no acuerdo, cuarto, quinto grado, le dice a la madre, la madre le pregunta, ¿vos te sacaste del trabajo? No, 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 salió, bueno, nos puso que hicimos corte y pegue, una cosa así. Pero dice el pibe, bueno, pero en realidad, ¿para qué me pide que escriba algo que ya está escrito? Dice el chico. Con mis palabras, dice, pero para decir, ya está escrito, ¿para qué me pide que escriba algo? Lo mismo, pero... A ver, qué bueno escuchar a los pibes, escribí con tus palabras, ya está escrito, esto que dice, ya está todo dicho, por eso ahí tiene que ver de dónde sale lo que queremos que escriba, dónde está la presencia en ese texto que queremos que escriba. Mi pregunta era, ¿cómo escribir un texto que realmente tenga presencia al texto, que haya una voz ahí? Y está la voz del que escribe, ¿no? Sabiendo que hay otro que lo va a leer. Pero hay momentos que uno tiene que independizarse un poco del que lo va a leer, porque si no está pegado al que lo va a leer. Yo ya sé que alguien lo va a leer. Si no, es un texto que se muere en un punto, ¿sí? Porque el otro completa el sentido, le da su sentido. O interrumpe la lectura para armar otro texto. Por eso tiene que tener ciertos agujeros mi texto. Pero por momentos me tengo que olvidar un rato que haya un otro que va a escuchar, porque si no escribo para el otro. Y cuántas escrituras tenemos para otros, ¿no? Primer momento. Me nutro de la experiencia de narrar y de la experiencia de la lectura. O sea que traté de indag... Me nutro. La palabra nutrir me salió de casualidad y me parece fundamental. Hay un libro de François Julien que se llama Nutrir la Vida. No sé si lo explica de alguna manera qué habla él cuando habla de nutrir. Pero bueno, no importa. Pero me parece que está bueno pensar la idea de nutrir. ¿No? No a cualquiera le conviene cualquier alimento. ¿No es cierto? O sea, que de afuera me nutre a mí para poder... Y en todo caso, si me nutre es porque hace algún tipo de combinación con lo que yo tengo. Puede tener mucha genidad, puede no me importa, pero hay algo que combino con lo mío para que me nutra. ¿Sí? No quiere decir que tenga que tener afinidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de pensar qué es lo que realmente me nutre a mí. Me nutre de la experiencia de narrar y de la experiencia de la lectura. Entonces, leí algunas cosas y acá Raimundo Carver dice son muchos los escritores que poseen un buen montón de talento, pero la única manera posible de contemplar las cosas, la única contemplación exacta, la única forma de expresar aquello que se ha visto requiere algo más. Cualquier gran escritor o buen escritor elabora un mundo en consonancia con su propia especificidad. Miren qué interesante un gran escritor lo que dice, ¿no? De que se trata de eso, de armarnos nuestro propio mundo con cualquier escritor. No es que tenemos que ser escritor. Michelle Petit, la que les comentaba que trabaja sobre las lecturas, dice por ser producto de tu historia y de tu experiencia, tu mirada es única. Esa exclusividad y esa autenticidad es la que te guía durante la escritura, es la que da tono a tu propia voz. Esto me parece fundamental. Esto implica que hay un lugar de aire alrededor, ¿no? De confiar en nosotros y ver cómo miro, cómo miro a través de mis propios ojos, qué escucho, que también es una forma de mirar, no estamos solamente hablando de lo que miro, ¿no? Pero bueno, cómo hago esto con ese aire alrededor que me permite decir acá estoy yo, presente, mirando, desde mi modo de ver, legitimarnos, ¿no? Nuestro modo de ver. No quiere decir cambiar, que no hay que cambiarlo, nutrirlo, etcétera. Pero hay un lugar de legitimación porque si no nos legitimamos y siempre creemos que el otro sabe, escribe mejor, el otro sabe más, ¿no? Bueno, yo porque ya soy más de la mayoría de ustedes, también lo tuve que atravesar a lo largo de mi carrera profesional para sentirme ahora acá tengo mi equipaje y sé que quiero buscar o por dónde voy o qué leo, qué me hace a mí eco, qué no, pero se trata de un trabajo realmente eso. El oficio de escribir es el arte de seleccionar y combinar, pero más aún es el oficio de mirar. Voy a pasar rapidito así. Este es un escritor, Sándor Maray, ¿lo conocen? En La Mujer Justa dice con respecto a lo que los libros ¿cómo leer? ¿Cómo leer? No estoy hablando de qué leer, sino cómo leer. Solo obtienes algo de los libros si eres capaz de poner algo tuyo en lo que estás leyendo. Quiero decir que si solo te aproximas al libro con el ánimo dispuesto a herir y ser herido en el duelo de la lectura, a polemizar, a convencer y ser convencido y luego una vez enriquecido con lo que has aprendido a emplearlo en construir algo en la vida o en el trabajo. O yo agregaría o en nada, no sé qué. Tan solo o que nos pueda transformarnos a nosotros, digamos, seguramente es en la vida o en el trabajo entonces, pero que de alguna manera es esto, ¿no? Es dispuesto a que algo me pase cuando leo. ¿Sí? El otro día en un curso en Flaxo que vi sobre la voz una persona dijo, ¿pero vos desde qué teoría lingüística me mató? No me mató, pero yo digo, no, la verdad, no sé, ni tampoco busco eso, no sé, ni si está bien o está mal, yo digo lo que me pasa a mí, cómo yo me nutro de los que a mí me sirven para seguir pensando. Ahora descubrí a un, a un, se llama Mejonic, que están, los que yo estudio filosofía, los nombres, qué sé yo, pero aparte me impactó, esto les comento porque digo, ay, entonces a mí me gusta más meterme en este autor porque me impactó porque en un momento tiene un libro en francés, no está en castellano que se llama El ritmo y la luz, pero el ritmo y la lumina, Conversaciones con Pierre Soulages y yo estudié hace dos años pintura, nada más y el pintor que voy ahora me pinté de determinada manera porque así salió, diríamos en el curso que estoy haciendo sobre el inglés La potencia es involuntaria, salió eso y el profesor me dice andá a mirar a Pierre Soulages y de golpe veo a Mejonique que estoy leyendo por cualquier otra cosa un libro en Conversaciones con Pierre Soulages y digo, ah, esto no puede pasar, es muy importante, ahí me quiero meter, se me da cuenta, todo es bueno, es lo que me toca la fibra de alguna manera, ¿qué va a ser? Y entonces yo me legitimo hoy desde ese lugar, antes de escribir no escribo, esto es maravilloso y le pasa a cualquiera, a Derrida que contaba y a ese escritor David Groisman que tiene unos cuantos libros publicados dice, en el último mes me siento que todo es posible porque dice, en el último mes siento que puedo estar en algo nuevo, lo sé porque camino más rápido cuando escribo camino o sea, todavía no escribió dice que antes mi mujer dice que quemo alfombras camino 5 o 6 horas al día en casa camino tal vez 20 kilómetros me encanta esta fase en la que todo es posible tal vez mi próximo libro sea una ópera o una obra de ficción me encanta esta fase en la que juegas con las ideas el día entero mientras que Juan José Milias dice un español escribir está bien fíjense si no puede ser para cualquiera de nosotros que tenemos que escribir escuchen escribir está bien de no ser porque a veces no escribes y esto te llena de remordimientos yo empiezo a escribir a las 6 de la mañana al menos es lo que he hecho creer a todo el mundo incluso a mí mismo pero a las 6 de la mañana estoy en la cama despierto con la conciencia intranquila jurándome que en un cuarto de hora me levanto y a las 7 sigo en la misma posición y a las 8 algunos días no me pongo delante del ordenador hasta las 9 o 10 quiere decir que he estado 3 o 4 horas no escribiendo y no hay nada que canse tanto como no escribir a veces te parece que el orden del universo depende de que escribas y seguramente depende momento 3 escribo acá me puse a escribir y tomé algunas cosas el hombre es un ser de palabras estamos hechos de palabras no hay pensamiento sin lenguaje ni tampoco objeto de conocimiento lo primero que hace el hombre ante una realidad desconocida es nombrarla bautizarla lo que ignoramos es lo de nombrado para apresar al lenguaje no tenemos más remedio que emplearlo Mejónic dice y eso me gusta que se trata en el lenguaje de sugerir no nombrar o de escribir sino sugerir y acá vuelvo a esta idea del texto agujereado que no es fácil pero como o sea un texto que no siempre esté explicando todo nosotros estamos tan viciados en la pedagogía de que todo hay que explicar de que hay que conocer la caja negra de que hay que todo porque tal cosa todo porque no y bueno a ver si podemos a veces suspender hay una frase que me gusta mucho de Lacan que dice espero que sea Lacan yo la leí en algún lado y dice hay que hacer un esfuerzo por no entenderlo todo y a veces queremos entender todo y pasamos a unir entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pensemos con los chicos ¿no? también cuando le pedimos todo el tiempo explicación ¿qué fue el otro día que le dió algo? ah maravilloso lo tengo que volver a buscar porque lo está en el diario y lo dejé ahí en mundos íntimos de Clarín no sé si alguna vez leyeron hay lo tengo que buscar porque ya lo voy a perder para que lo diga lo tengo que buscar escribió un González Garcés que yo había tomado en algún escrito una frase pero no sé ni quién era en un momento como lo que me aparezca es un vivió en España mucho tiempo es un escritor argentino entonces cuenta que siempre vivió separado del padre y él también finalmente de sus hijos etcétera y dice convertimos a los chicos en como el cuento este ay de el de la noche ¿cómo es? bueno la primera noche bueno es que tienen que ser cuentistas que nos tienen que contar ¿y cómo estás con la escuela? ¿y qué hiciste? ¿y qué tal cosa? ¿qué tal otra? entonces dice claro como nosotros no estuvimos y le estamos exigiendo al pibe mejor no quiere contar nada mejor no tiene nada que contar o a lo mejor entonces yo aprendí dice a compartir con él a lo mejor los mejores momentos desgraciadamente a la distancia dice a lo mejor yo estoy escribiendo con el Skype abierto yo estoy escribiendo mis hijos jugando y el otro haciendo no sé qué y cada tanto nos damos un guiño y me gustó mucho porque tenemos esa cosa que a mí me yo tengo una nietita de dos años y me acuerdo de eso y empiezo Bruna ¿qué hiciste en el jardín? y ella muy sabia hace así maravillosa porque yo le pregunto y vos tu abuela la abuela por otra entonces me está diciendo escuchando a ver si te queda claro preguntar lo que te quiero decir nada más me pregunten más nada o me baja la lista estaba muy bueno ese texto es del clarín de no sé los sábados creo que sale así que el sábado pasado de haber sido esto corto y maravilloso alguien la palabra como ancla y como habla y acá si no tenemos ancla difícil volar ¿no? hay que hacerlo volar pero ¿desde dónde nos agarramos para poder volar? pero también ¿cómo enseñamos las dos cosas a la vez? al ancla y al ale y le voy a dar un ejemplo una docente de literatura de una escuela preuniversitaria de la ciudad de Buenos Aires da a la mañana eso hace unos años hace mucho ahora creo que está jubilada a la mañana daba clase era una época que yo no me animé a decirle nada que esa es ahora me animo a la mañana daba clase en la escuela preuniversitaria donde era una escuela muy prestigiosa ahora bajó un poco pero donde entraban chicos con un ingreso terrible y a la tarde daba clase en una escuela de la provincia digo cruzaba la calle pero venían chicos en el turno tarde de esa escuela pública también es pública la de la universidad pero tenía otro prestigio de la provincia chicos con muy bajos recursos etc. dice textual casi de lo que recuerdo yo a la mañana enseño poesía pero a la tarde no puedo porque los chicos no saben escribir por lo tanto tengo que enseñarle reglas de acentuación análisis sintáctico bueno ¿cómo hacemos para enseñarles a leer con poesía y que puedan tener el ancla y el alas? el otro día cuando vine acá al congreso vine con esta chica que conocí acá de General Roca y estuvimos presentes en una conversación de una persona que hablaba de las universidades estas universidades nuevas que hay ahora de una de ellas donde diez mil alumnos y tienen un grave problema de que entran chicos con mucha dificultad en la matemática y la lectoescritura entonces le dan cursos previos de lectoescritura y matemática y ella me hizo abrir los ojos me dice ¿para qué le dan más de lo mismo? ¿por qué no le hacen otra cosa o les enseñan a partir de la lectoescritura que yo pero a partir de enseñarles lo que tienen que enseñarles o por qué otra vez se dan cuenta pero esto es hay que pensar hay que inventar hay que buscar modos distintos bueno se trata de confiar en el otro también en que algo va a poder no importa qué pero algo la inspiración llega realmente en los inicios de todo acto creador pero la más de las veces llega como un niño pequeño desvalido balbuciante inarticulado al que hay que enseñar y guiar como dijo me parece que cerrar pero no estoy segura no cerrar lo olvido lo de las musas pero lo dijo el otro día me lo contó alguien bueno no importa un escritor que dijo que las musas me encuentren trabajando está bueno eso que la línea no mate la entre línea Clarice Lispector si no la leyeron se las recomiendo tiene textos hermosos no va a haber tiempo hoy de leer uno que trabajo con docentes que es por no estar distraído es divino es un textito corto del libro La revelación del mundo que la línea no mate la entre línea volvemos a lo mismo ¿no? a que un texto que nos dé lugar a que como diría Roland Barth leer implica poder levantar la vista y pensar en otra cosa ¿no? que nos permita armar algo que nos saque de nuestro mundo por un rato que lindo ¿no? olvidarnos por un rato quería ser músico la literatura debe tener ritmo por eso yo avanzo escribo para reconquistar los matices todas esta es ¿cómo se nos pierden los matices? y ahí hay vemos lo general ¿no? y no alcanzo a darles todo para que se queden con ganas un texto de Paul Oster donde hay un ciego que le pide en silla de ruedas que le pide al lazarillo ayúdame a ver y todo el proceso que hace él que está acostumbrando a ver que tiene ojos bueno una pared una silla y el otro le dice estúpido usa los ojos que tenés en la cara eso no me dice nada entonces escribo para reconquistar los matices a ver si si escribimos nosotros para reconquistar los matices quizás podamos ayudar a los chicos a que escriban para reconquistar los matices porque a veces vivir esa no quiere decir que todas las experiencias que tenemos que haga el otro la tengo que hacer yo pero nosotros no nos damos cuenta de que está bueno reconquistar los matices digamos se trata de poder mirar más sutileza los detalles los gestos mínimos nunca se dará lo mejor de sí hasta que deje completamente de pensar en sus lectores y empiece a escribir no para sí sino para ese otro yo con quien el artista creativo está siempre en misteriosa correspondencia y que felizmente tiene una existencia objetiva en alguna parte y algún día recibirá el mensaje que se le envía aunque el emisor puede que nunca lo sea eso lo habíamos medio hablado toda verdadera palabra tiene algo oculto y avanzo con esta y me parece que acá lo dejamos la sencillez no se opone a la profundidad miren que interesante es las salsas aparentemente más sencillas son las que se han combinado con más habilidad y luego se han mezclado más completamente los vestidos de apariencia más sencilla son los que requieren un diseño más estudiado ¿cuánto hay que trabajar para hacer yo pienso en mis profesores pienso en mi profesor de fisiología de sexto año que tuve en la escuela secundaria un tipo que sabía tanto y transmitía también que el cuerpo humano era para nosotros una máquina perfecta yo amé a esas clases y hasta hoy en día recuerdo muchísimos años después las preguntas que nos hacía en los parciales por ejemplo ¿se puede reemplazar el esófago por un tubo de goma? no importa que había libros ahí donde uno buscaba ningún libro me iba a contestar eso yo tenía que pensar relacionar ver y hasta hoy en día me acuerdo digo el esófago tiene pelitos movimientos peristálticos y el tubo en la gravedad etcétera esto lo aprendí con este profesor hace muchísimos años entonces la sencillez que tenía este hombre y la pregunta que es sencilla como les decía una hora tardamos a llegar a esa pregunta tan sencilla que pudimos aprender muy bien leer es reescribir pero nos vamos a quedar acá ¿me pones el otro? porque quiero sí un minutito compartir y vaya preparando la lapicera o lo que sea retomamos algunas cosas solamente y avanzamos porque quiero un cachito que escriban el tema de la presencia que lo que le decía a ustedes es algo que hay que acceder ya lo vimos implica disfrute olvido de las preocupaciones y frustraciones de la vida cotidiana olvido de uno mismo concentración desafío alteración del tiempo fíjense todo lo que implica la presencia es como interrumpir el tiempo suspenderlo y estamos acá por unos instantes cuando yo hice mi tesis investigué la tarde de algunos filósofos lo que hablaban sobre sus maestros y Claudio Magris que es un filósofo y escritor italiano decía ser maestro es olvidarse de qué se es en el acto de enseñar me parece olvidarse de uno mismo está metido ahí en la escena por eso a mí cuando pienso la escena educativa y ayudo al otro a pensarla finalmente lo que yo trato de hacer con los docentes es que estén mejor con lo que hacen lisa y llanamente es no se trata de poner el foco en el docente ni en el alumno sino en el entre que se genera ahí en esa escena me parece que de eso se trata de mirar lo que sucede lo que pasa decíamos que la voz en la escritura es el ritmo el movimiento de las palabras el fluir de las palabras una forma un timbre una melodía una coloración particular la voz es el cuerpo en el lenguaje estamos si no hay cuerpo no hay presencia no hay posibilidad que el otro lee ahí algo de lo singular del que escribió de decir este texto es de Proust este texto es de Flaubert es de tal es como la huella digital el rostro ¿no? muy bien ¿qué dice una bailarina cuando siente que fluye el bailar? dice te sientes totalmente concentrada la mente no divaga no piensa en otras cosas estás totalmente involucrada en lo que haces la energía fluye muy suavemente te sientes relajada cómoda y llena de energía un escalador cuando subes una montaña te involucras tanto en lo que haces que no piensas en ti mismo como algo separado de la actividad que haces eres lo que estás haciendo palabras de un altipinista y poeta la mística de la escalada es subir consigue llegar a la cima contento de haberlo logrado pero realmente tu deseo es que la ascensión hubiese durado para siempre la justificación de la escalada es la propia escalada como la justificación de la escritura se halla en la propia escritura no conquistas nada excepto a ti mismo el acto de escribir es como un flujo el propósito del flujo es seguir fluyendo no subir un pico o conseguir una utopía sino permanecer en el flujo no es avanzar sino un continuo fluir entonces yo ahora les propongo que me danse un poquito para adentro piense en una escena de su cotidianeidad como docentes directores supervisores lo que fuere que sienten que han fluido relátenlas brevemente y si tuvieran que decir como dice acá bailarina cuando siente que fluye al bailar tal ustedes cuando sienten que fluyen al enseñar ¿está? una escena donde sienten ahí estuve yo presente ahí pude fluir ahí pude sentirme que estoy la relatan brevemente y ¿qué palabras dirían cuando sienten que fluyen al enseñar supervisar acompañar al docente el directivo lo que fueran ¿estamos? un ratito ¿está?